Vamos a verificar si este conjunto de polinomios es una base para los polinomios menores o iguales a 2. Recordemos que para que este conjunto de polinomios sea una base, tiene que cumplir dos condiciones. La primera condición es que este conjunto de polinomios sea linealmente independiente. Y como segunda condición, este conjunto de polinomios tiene que formar un sistema de generadores. Para verificar si este conjunto de polinomios es linealmente independiente, hay que hacer una combinación lineal. Vamos a multiplicar un escalar alfa 1 por el primer polinomio, que es 1 más x al cuadrado, más un segundo escalar que multiplique al segundo polinomio, más un tercer escalar que multiplique al tercer polinomio. Y todo esto tiene que estar igualado a 0. O también lo podemos poner en forma de polinomio. Esto sería el término independiente, más 0 multiplicado por x y más 0 multiplicado por x al cuadrado. Es lo mismo, poner esto o poner 0. Ahora, tenemos un escalar por un polinomio, escalar por polinomio, escalar por polinomio. El escalar multiplicará a cada elemento del polinomio. Alfa 1 por 1 es alfa 1, más alfa 1 por x al cuadrado, va a ser alfa 1 por x al cuadrado, más alfa 2 por 3, 3 veces alfa 2, más alfa 2 por x, va a ser alfa 2 por x, más alfa 2 por 7x al cuadrado, va a ser 7 veces alfa 2 por x al cuadrado, más alfa 3 por 2, será 2 veces alfa 3, más alfa 3 por 3x, será 3 veces alfa 3 por x, y más alfa 3 por 15, será 15 por alfa 3 multiplicado por x al cuadrado. Ahora, lo que tenemos que hacer es asociar los términos independientes, las x y las x al cuadrado, será alfa 1, el otro término independiente es más 3 veces alfa 2, más 2 veces alfa 3, ahora pasamos a asociar las x, aquí no tenemos x, aquí sería alfa 2 por x, y más 3 veces alfa 3 por x, más, ahora asociamos las x al cuadrado, esto sería alfa 1 por x al cuadrado, más 7 veces alfa 2 por x al cuadrado, y más 15 veces alfa 3 por x al cuadrado, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es sacar factor común las x y x al cuadrado de estos términos, los términos independientes se van a quedar tal cual, más, sacamos el factor común que es x, y por lo tanto nos va a quedar alfa 2 más 3 veces alfa 3, todo esto multiplicado por x, y más, de aquí sacamos factor común que es x al cuadrado, y nos va a quedar alfa 1 más 7 veces alfa 2, y más 15 por alfa 3, y esto es multiplicado por x al cuadrado, ahora lo que tenemos es la representación de un polinomio igualado a otro polinomio, lo que vamos a hacer es igualar el término independiente con el término independiente, vamos a igualar el coeficiente de x igual al coeficiente de x, y este coeficiente de x al cuadrado igual al coeficiente de x al cuadrado, por lo tanto alfa 1 más 3 veces alfa 2 más 2 veces alfa 3 será igual a 0, este coeficiente de x será alfa 2 más 3 veces alfa 3 igualado a 0, este coeficiente de x al cuadrado será alfa 1 más 7 veces alfa 2 más 15 veces alfa 3, y esto también es igualado a 0, y nos estamos formando un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Para resolver este sistema de ecuaciones lo que yo voy a hacer es aplicar el método de Gauss, por lo tanto voy a trabajar solamente con los coeficientes de cada incógnita de cada ecuación. Hacemos la línea de escalonado para guiarnos, todo lo que esté debajo de la diagonal principal vamos a convertir en 0, comenzamos con esta primera columna, como este elemento ya es 0, pasamos a este elemento, para convertir este elemento en 0 me va a bastar restarle la fila 1, por lo tanto a la fila 3 lo voy a restar la fila 1, la fila 1 y 2 no se modifican, trabajamos con la fila 3, a la fila 3 le resto la fila 1, 1 menos 1 es 0, 7 menos 3 es 4, 15 menos 2 es 13, 0 menos 0 es 0. Hacemos la línea de escalonado y solamente nos falta convertir este elemento en 0, por lo tanto trabajo con la fila 3 y busco un número que multiplique al 1 y sumado el 4 me dé 0, como este elemento es 1 me va a bastar multiplicarlo por el opuesto de este número, que sería menos 4 por toda la fila 2, la fila 1 y la fila 2 no se van a modificar, trabajamos con la fila 3, fila 3 menos 4 veces la fila 2, menos 4 por 0 es 0, más 0 es 0, menos 4 por 1 es menos 4, más 4 es 0, menos 4 por 3 es menos 12, más 13 es 1, menos 4 por 0, más 0, 0. Hacemos la línea de escalonado, como vemos todo lo que está debajo de la diagonal principal ya lo hemos convertido en 0, por lo tanto lo voy a volver a llevar a su forma de sistema, recordemos que esto es alfa 1, esto es alfa 2 y esto es alfa 3, alfa 1 más 3 veces alfa 2 más 2 veces alfa 3 igual a 0, alfa 2 más 3 veces alfa 3 igual a 0, y esto es alfa 3 igual a 0. Al ya estar escalonado este sistema podemos ver que alfa 3 es igual a 0, podemos encontrar el valor de alfa 2, ya que alfa 3 es 0, 3 por 0 es 0, y vamos a obtener que alfa 2 también es 0. Al ser conocido alfa 2 y alfa 3 podemos encontrar alfa 1, 3 por 0 es 0, 2 por 0 es 0, por lo tanto alfa 1 también es 0. Cuando los escalares son iguales a 0, el conjunto de polinomios será linealmente, independientes. Si los escalares nos iban a dar diferentes de 0, el conjunto de polinomios iba a ser linealmente dependiente. Como son los escalares iguales a 0, el conjunto de polinomios llega a ser linealmente independiente. Por lo tanto se estaría cumpliendo la primera condición para que este conjunto de polinomios sea una base. Pasamos a verificar la segunda condición, que este conjunto de polinomios forme un sistema de generadores. Para verificar si este conjunto de polinomios forma un sistema de generadores, también tenemos que hacer una combinación lineal con este conjunto de polinomios, al igual que lo hicimos para verificar que sea linealmente independiente. Multiplicamos un escalar al primer polinomio, un segundo escalar al segundo polinomio, y un tercer escalar al tercer polinomio, y en vez de igualarlo a 0, lo vamos a igualar a variables. Vamos a trabajar con la variable A como término independiente, una variable B que multiplique a X y una variable C que multiplique a X al cuadrado. En este paso no se va a modificar, sigue siendo A, B y C. En este paso tampoco se va a modificar, sigue siendo A, B y C. En este paso tampoco se modifica, sigue siendo A, B y C. En este paso pasamos a igualar el término independiente de este polinomio, de este miembro, al término independiente de este miembro. Esto va a ser igual que A, luego igualamos el coeficiente de X al coeficiente de X de este miembro, por lo tanto esto es B, y luego igualamos el coeficiente de X al cuadrado igual al coeficiente de X al cuadrado. Esto sería C. Este sistema lo llevamos a su forma de matriz ampliada de coeficientes, por lo tanto pasamos a copiar A, B y C. Lo que hicimos en este paso es de estar a la fila 3, la fila 1. Esto se va a mantener todo el lado izquierdo, hasta este paso se va a mantener tal cual, por lo tanto el lado izquierdo no lo vamos a tocar. Lo que hicimos es fila 3 menos fila 1, por lo tanto la primera fila no se modifica, la segunda tampoco, y pasamos a trabajar con la fila 3. Fila 3 menos fila 1, por lo tanto va a ser C menos A. C menos A. En este miembro también solamente trabajamos con la fila 3, por lo tanto la fila 1 y la fila 2 no se modifican, y trabajamos. Fila 3 menos 4 veces la fila 2. C menos A se mantiene, y multiplicamos menos 4 por B, y lo sumamos a C menos A. Esto va a ser menos 4 veces B. Lo que vamos a hacer ahora es escalonar la parte de arriba de la diagonal principal. Todos estos elementos lo vamos a convertir en 0. Trabajamos con esta fila 2, y buscamos un número que multiplique a 1, y sumado 3 me de 0. Como este elemento es 1, me va a bastar multiplicarlo por el opuesto de este número, que va a ser menos 3 veces por toda la fila 3. Para convertir este elemento en 0, trabajo con la fila 1, y busco un elemento que multiplique al 1, y sumado el 2 me de 0. Como este elemento es 1, me va a bastar multiplicarlo por el opuesto de este número, que es menos 2 por toda la fila 3. La fila 3 no se modifica. Voy a organizar esto, que sería menos A, menos 4 veces B, más C. Trabajo con la fila 2. Fila 2 menos 3 veces la fila 3. Menos 3 por 0 más 0 es 0. Menos 3 por 0 más 1 es 1. Menos 3 por 1 es menos 3. Más 3 es 0. Menos 3 por toda esta expresión, tengo que sumarlo a B. Va a ser B, menos 3 veces C. Menos con menos es más. Más 3 veces A. Menos con menos es más. Y esto va a ser más 12 veces B. Trabajo con la fila 1. A la fila 1 le tengo que restar dos veces la fila 3. Menos 2 por 0 más 1 es 1. Menos 2 por 0 más 3 es 3. Menos 2 por 1 es menos 2. Más 2 es 0. Menos 2 por toda esta expresión, le tengo que sumar a la letra A. A va a ser menos 2 veces C. Menos con menos me da más. Más 2 veces A. Menos con menos me da más. 2 por 4 va a ser más 8 veces B. Hacemos la línea de escalonado. Y por arriba de la diagonal principal solamente nos falta convertir este elemento en 0. Por lo tanto, trabajo con la fila 1 y busco un número que multiplique al 1 y sumado el 3 me de 0. Como este elemento es 1, me va a bastar multiplicarlo por el opuesto de este número, que es menos 3 veces por toda la fila 2. La fila 1 y la fila 2 no se van a modificar. Hacemos operaciones. 3 veces A sería 3 veces A. B más 12B sería más 13 veces B. y sería menos 3 veces C. Trabajamos con la fila 1. Fila 1 menos 3 veces la fila 2. Menos 3 por 0 más 1 es 1. Menos 3 por 1 es menos 3. Más 3 es 0. Menos 3 por 0 más 0 es 0. Ahora tengo que multiplicar menos 3 a toda esta expresión. Que sería la misma que esta. Ya hice operaciones, por lo tanto va a ser menos 3 por 3 es menos 9. 9 veces A. Menos 3 por 13 me va a dar 39. Esto sería menos 39 veces B. Menos con menos es más. 9 veces C. Y le tengo que sumar a esta expresión. Que sería más 3 veces A. Más 8 veces B. Y menos 2 veces C. Es igual a menos 6 veces A. Menos 39 veces B. Más 8 veces B. Sería menos 31 veces B. Más 9 veces C. Menos 2 veces C. Sería más 7 veces C. Esto es menos 6 veces A. Menos 31 veces B. Más 7 veces C. Recordemos que esto es alfa 1. Alfa 2. Y alfa 3. Por lo tanto, nuestro sistema generador. Será igual a. Alfa 1. Es igual a esta expresión. Que es menos 6 veces A. Menos 31 veces B. Más 7 veces C. Alfa 2. Es igual a. 3 veces A. Más 13 veces B. Menos 3 veces C. Alfa 3. Es igual a esta expresión. Que es menos A. Menos 4 veces B. Y más C. Por lo tanto, el conjunto de polinomios forma un sistema de generadores. se estaría cumpliendo nuestra segunda condición. Por lo tanto, el conjunto de polinomios es una base para los polinomios menores o iguales a 2. Bueno, esto es toda la resolución del ejercicio. Espero que este video te sea de utilidad. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Gracias por visitar el canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!